La Población de Aleya La Población de Aleya Bueno, pues nos hemos venido por aquí y vamos a hacer una pequeña panorámica de algunos sitios que hemos estado por aquí dando una vuelta y los vamos a presentar a vosotros para que lo veáis. Aleya. Estos son los viñedos donde extraen el vino. La Población de Aleya Pero vista desde un lateral parece que sea estrecha y parece que sea una pared simplemente. Es una casa. Bueno, pues llama la atención. Por eso hemos hecho esta afirmación. Y esto sería un monasterio antiguamente, no sé lo que sería, un convento, algo de curas, algo, pero algo imponente y algo impresionante. Porque el terreno, el vallado este que hay, este muro que hay, lo separa de la ciudad. Pues esto en su momento tendría su podrío y sería una cosa importante. No puedo decir, no he mirado qué es lo que fue esto en su momento. Pero es un inmenso. Esto es un edificio muy grande. Y bueno, ahí está ahora medio abandonado. Igual que todas estas casas, veis que antigüedad tiene todas estas paredes, estas puertas. Todas las puertas derruidas. Pero está todo bien, cuidado, limpio y conservado. Toda la ciudad es muy bonita, la ciudad de Aleya. Aquí hay mucho poderío, mucho dinero en esta población, una población rica de Cataluña, Aleya. La gente que vive aquí tiene poderío. Y bueno, aquí, ahí veis un castillo y al fondo un castillo impresionante. Un castillo, pero con toda la ley, un castillo. Igual que estas ubicaciones de por aquí al lado. Y bueno, ahora pues, ya veis, este es el recorrido. Hemos ido a almorzar en el centro del pueblo, Can Durán. Hemos estado ahí tomando nuestro bocata, nuestro café con leche, nuestra cerveza. Hemos pasado la mañana tranquila y hemos subido toda esta cuesta hasta arriba, que hemos andado bastante. Esta, esta es buena, esta es maja. Joder, estoy sudando cuando me toca el aire. Y así hemos caminado. Hemos andado un montón. ¿Veis? Qué gran caminata nos hemos pegado. Aquí veis al... Al sediento caminante que ya no puede más. Y ahí está tomando la fresca. Cuando he ido a verlo. Bueno, ha sido una mañana entretenida. Luego hemos bajado a un seyer, un seyer que había ahí, pues muy grande, donde venden vino, donde está lleno de toneles para tomar algo. Sí, sí, sí. Gracias. Temaku. Hola. Un traje grande. Toma, huele Huele